Tengo un chambresazo que me está aquí echando con Don Lito y es que bueno, nos vienen y nos visitan del Museo del Ferrocarril y bueno, la verdad que yo estoy feliz, emocionada Ahí está, con todo Emocionada, Don Lito, o sea, Don Rafa Aguilar está con nosotros él es maquinista con una experiencia de 41 años Santo Dios, Dios guarde, Dios me libre, Dios me todo y también está Jessy con nosotros, Jessy Cadimas ella es parte del área de comercialización y nos vienen a contar que hay una promoción súper chiva pero miren, lo que les está contando, que Don Lito nos estaba echando ahí el chambrecito 41 años, Don Lito Nos trae los ferrocarriles a nivel nacional O sea, que es su canción esa Ah, por supuesto Esto, me llega Y bueno, hablemos acerca de esta promoción, Jessy, que se viene en el Museo del Ferrocarril Empezamos la semana agostina a partir del 28 de julio al 5 de agosto tenemos lo que es batucada disfrazada con los viejos de agosto tenemos la orquesta de Yo Cambio Band tenemos música de la PNC, la banda militar vamos a tener lo que es el cine francés de la película El Principito y En Busca de la Felicidad también tenemos lo que es Globoflexia y varias actividades para los pequeños dentro del museo contamos con 6 salas de exhibición empezamos con lo que es la sala principal pasamos después a lo que la imprenta exhibición de coches pasamos después a talleres Casona y Casa Redonda entonces es bueno que se acerquen que conozcan acerca de la historia del ferrocarril y más en esta semana que va a ser muy divertida debido a nuestras fiestas Chivísimo, Jessy Don Rafa, cuéntenos un poquito qué vamos a encontrar porque muchos van a decir ay, es que eso de ir y estar escuchando historia nombre, momento todo es mucho más interesante a la hora de estar ahí porque vemos los trenes vemos el museo hablemos acerca de esto bueno, por supuesto desde ya una invitación especial a toda la población general de los que nos visitan afuera de nuestra frontera que se acerca el museo del ferrocarril ahí tenemos incluso una locomotora lista para hacer un recorrido interno que hacemos dos kilómetros con un tren de verdad con la 8.58 la 6.2 y cuatro coches de pasajeros que es suficiente para recordar y otros para subirse por primera vez a un ferrocarril wow, yo voy a ir, ok yo quiero ir a subirme pues subámonos al tren, al chucu chucu a chucu chucu me llega encontremos también bueno, sabemos de que vamos a encontrar en esta semana de vacaciones no solamente para los chicos sino que para los más grandes hagamos nuevamente la invitación cuáles son los horarios cuál es el costo pues estamos de sábado a domingo todo lo que es la semana de festividad estamos de 9 a 5 el costo por persona es de la entrada de un dólar también lo que es el recorrido en tren es un dólar pueden acercarse disfrutar de lo que es la semana agostina y conocer como lo decías tú acerca de la historia porque es muy importante que nosotros como salvadoreños le demos lo que es que estemos orgullosos y el valor miren y es que es un esfuerzo y ahí podemos ver realmente nos damos cuenta que el valor que se le debe de tener a tanta historia que enriquece a sus hijos si usted dice bueno, pero es que es que no puedo ir es que no y qué vamos a ir a hacer se ve en familia y va a poder disfrutar también cuentan con una cafetería, ¿verdad? sí tenemos tres puntos de comida contamos con lo que es el vivero café la placita ferroviaria y el vagón café así que no hay excusa para faltar para no comer sí, con amplio parqueo y lo que es y seguridad tenemos la seguridad entonces ahí en Fernández Sal usted puede entrar desde las nueve hasta las cinco y va a estar todo divertido perfecto don Rafa habla pero último la invitación por favor bueno, desde ya nuevamente reiteramos la invitación que nos visite el Museo del Ferrocarril que es ubicado en final avenida Peralta número doscientos tres contigo al colegio Texal entre comillas de cerca de la terminal de Oriente ustedes pongan oído que ahí se va pitamos con el tren por si se han perdido ahí don Rafa a lo buen salvadoreño queda por el reloj de flores ¿verdad? alentito el reloj de flores sí va, no se pierde no hay donde perder si usted necesita más información ya escuchó de nueve de la mañana a las cinco de la tarde haga ya si necesita preguntar algo cualquier cosa veintidós cinco nueve cuatro uno cero cero porque hasta eventos hacen ahí ¿verdad? sí, estamos lo que es realizando lo que son las bodas cumpleaños y por cualquier información que se estén pendientes de lo que es redes sociales nosotros ahí estamos pendientes para cualquier consulta que todo el público quiera hacer qué divertido qué divertido ya lo saben veintidós cinco nueve cuarenta y uno cero cero denle like a la Fanpage Museo del Ferrocarril y parque temático temático ahí está yo dije lunático temático es que tiene don Rafa ahí letra ahora y letra del doctor pero bueno nos vamos a una pausa y volvemos con más de hora en El Salvador chicos nos vemos ahora ok yo voy a ir a la tarde con gusto nos esperamos volvemos